La Plaza de Armas de Guadalajara es testigo de los cambios sociales y urbanos que ha sufrido esta ciudad a lo largo de su historia. Su nombre oficial es Plaza de la Constitución y en sus inicios por el año de 1560, más que un lugar de esparcimiento, era una zona vital para el comercio. La Plaza de Armas celebró su aniversario número 100 este 2015, al ser fundada el 30 de enero de 1915. En sus primeros años, la Plaza de Armas fue solo una explanada sin mayor adorno. Posteriormente se le agregó una fuente y a finales del siglo XIX se le instaló un kiosco, mientras que a principios del siglo XX se le colocaron bancas y jardines características que poseen la actualidad. La Plaza de Armas también cuenta con cuatro estatuas que representan a las estaciones del año. Se trata de figuras femeninas en bronce con características representativas de cada una de estas. Con información e imágenes de Hugo Pescador, corresponsal, Notimex.